Mi nombre es Wendy, mi nombre es Laura, mi nombre es Steven, mi nombre es Clara Pertenecemos al grupo ecológico La Cruz Yo y al igual que mis compañeros, protegemos los monos de La Cruz ¡Que los ayuden! ¿Cómo? Sembrando más árboles en la finca Atentando cerca de vivas No quemando Comiendo O temiendo Ni comprando Al monó negro y al tití ¡Entre todos hemos salvado! ¡Que el futuro se a ganar! Subscribe, nos vemos! Nos vemos! Paso No 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 Gracias.